Ok, como le estaba diciendo, médico de profesión, cardiólogo, endocrinólogo y con un tema que va a cambiar la vida de muchos de ustedes, de verdad que sí, él es de Argentina, con 25 años ejerciendo su profesión, 17 años como distribuidor independiente de Herbalife, así que de Argentina, mi amigo personal, doctor Henry Chávez, un fuerte aplauso, Henry. Hola, 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 ¿cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, realmente agradecido, bendecido por esta nueva oportunidad de contar y transmitir toda esta información, realmente felicitar a todas las personas que están conectadas en este momento, más de 300 personas conectadas en esta sala, realmente, sí, realmente gracias porque ustedes son las personas que están buscando realmente la información y la información es clave para poder tener salud y bienestar. Realmente me siento agradecido, bendecido de formar parte de esta gran compañía que no solamente ha cambiado mi aspecto físico, sino también ha cambiado mi estilo de vida y realmente, sí, que no hubiese pensado absolutamente nada hace 17 años que me iba a pasar todo lo que me está pasando. Realmente, realmente, ¿saben qué? Agradezco a la persona que me invitó a una charla en ese momento presencial, el dueño de la clínica donde yo estaba trabajando, sí, me invitó a una charla de bienestar. Yo no sabía que era una charla de bienestar, yo pensaba que era una charla típica de los médicos, pero gracias a esa charla que no creía absolutamente nada, porque la charla no la dio un médico, la dio un chico de 21 años, que en ese momento, él decía que todo el mundo que come estaba dentro de un grave problema, que todo el mundo que comía estaba todos los días, construía su enfermedad. Y realmente, sí, gracias a esa charla que no creí nada, sí, estoy dentro de una compañía que no solamente ha cambiado mi aspecto físico, sino también tengo un estilo de vida realmente increíble. Acabo de llegar de dos fines de semana de liderazgo, estuve el fin de semana de liderazgo en Buenos Aires, estuve el fin de semana de liderazgo en Lima, Perú, y realmente esa es la libertad que te puede dar, que te puede dar Herbalay, realmente, sí. Y quiero felicitar a todos ustedes porque ustedes están buscando la información y lógicamente para que tú puedas ser bendecido, primero tienes que buscar la información siempre. Yo digo, primero la instrucción, luego la bendición, pero la instrucción que sea correcta, porque yo no tenía la información correcta. Yo soy médico, me voy a presentar, soy Henry Chávez, soy médico de profesión hace aproximadamente 17 años, sí, dentro de esta compañía. Y realmente, sí, yo estaba trabajando como médico cuando este amigo, un colega me viene y invita y no había pensado no ir a la charla. Pero gracias a la insistencia y gracias a que me dijo que después de la charla íbamos a comer algo, más que todo me fui por comer. Al ser cardiólogo, al ser endocrinólogo, al tener dos especialidades médicas, las más vistas de la clínica médica, siempre mi consultorio paraba lleno. Y lógicamente nunca tenía tiempo, no tenía tiempo ni para comer, no tenía tiempo ni para, sí, ni para ir al baño y realmente paraba todo el día trabajando. Imagínense, sí, en mi caso siempre había pacientes. ¿Por qué? Porque el médico cardiólogo siempre deriva al endocrinólogo y el endocrinólogo siempre está derivando al, sí, al cardiólogo. Y lógicamente son enfermedades o son especialidades que son muy comunes y realmente siempre los pacientes iban. Y lógicamente por pagar una sola consulta siempre elegían al doctor Henry Chávez. Lógicamente eso hacía que siempre tenía 20 pacientes a la mañana, 20 pacientes a la tarde. Además, siempre mis pacientes pedían más. Hay gente que siempre le gusta que le den más. Y lógicamente cuando tú eres un buen servidor siempre buscas más, sí. No solamente hice nueve años de medicina, no solamente hice cuatro años de cardiología, no solamente hice tres años de endocrinología, sino también hice, sí, ecografía cardíaca y ecografía tiroidea. Lógicamente puse un centro de enfermedades cardiometabólicas donde mi vida pasaba en ese consultorio. En un consultorio hacía electrocardiogramas, en otro consultorio hacía consultas médicas, ponía holter de presión, ponía holter de arritmias, poníamos hercometrías. Y realmente, ¿saben qué? No tenía tiempo ni para mí. Y lógicamente caí en la trampa de la comida chatarra, ¿sí? Así me encontró en mi primera charla de nutrición Herbala. Y realmente, ¿sabes qué? Había pensado no ir a la charla, pero a eso de las nueve de la noche tuve algo acá. ¿Sí? Tuve algo acá y lógicamente era hambre. Y más que todo me fui por comer porque dije automáticamente en la casa de mi amigo, el doctor Reynoso va a ver comida. Y más que todo me fui por comer y lógicamente me encontré que había un chico que estaba dando la charla. No tenía apariencia de médico, no tenía, ¿sí? Era muy jovencito. Yo decía, capaz sea una persona que está estudiando nutrición, pero él decía que todo el mundo que comía estaba dentro de un grave problema. Y lógicamente, ¿sí? Hablaba de enfermedades, hablaba de salud, de bienestar, de excesos, de deficiencias. Y lógicamente yo como médico lo sabía, pero no había prestado atención. Y esa foto representa el cansancio de trabajo intenso, la mala alimentación y mis malos hábitos de vida. Y realmente, gracias a esas charlas, que no creí absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vi el resultado. La persona, el dueño de casa, el doctor Reynoso, comenzó a tomar los productos. Y realmente él tuvo un resultado impactante que hizo que yo comenzara a creer en los productos. Y gracias a su resultado, comencé a tomar los productos. En un mes bajé 6 kilos de peso, en dos meses y medio bajé 11 kilos de peso. Actualmente he bajado más de 27 kilos de peso. Me siento con mucha energía, me siento con mucha vitalidad. Y realmente me siento feliz de haber logrado el resultado, no solamente en aspecto físico, sino a través de mi resultado he impactado la vida de muchísimas personas. Y eso es lo que me da, me hace doblemente feliz. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad que está muy, pero muy, ¿sí? Está acechando a muchísimas, muchísimas personas en el mundo y es la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, incurable, progresiva, degenerativa, que se caracteriza por valores altos de glucosa en sangre, ¿sí? Normalmente la cantidad de glucosa que tiene que tener en sangre una persona es de 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Y muchas personas no lo saben. Muchísimas personas que están caminando por la calle no saben que son diabéticas, ¿me entienden? ¿Y qué es la diabetes? Es una enfermedad donde se elevan los niveles de glucosa en la sangre. Es una enfermedad causada por un daño a nivel del páncreas. El páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina o produce mucha cantidad de insulina, pero esa insulina es de muy mala calidad que no cumple la función de meter la glucosa para que nos dé energía dentro de la célula. Y lógicamente la persona se hace diabético. Y el diabético tiene un déficit de insulina parcial o total, ¿sí? Entonces es muy importante que entiendas que esta enfermedad está acechando a muchísimas personas en el mundo, no solamente a las personas mayores, sino también a adultos jóvenes y sobre todo también a niños, ¿sí? Por eso es muy importante que tú estés conectado, que estés presente y que estés libre de otras cosas para que tomen la información, porque la información es clave para que tú puedas lograr salud y bienestar, ¿sí? Primero la instrucción, luego la bendición. Si tú quieres ser bendecido con buena salud, primero te tienes que instruir. No dejes la responsabilidad de tu salud en manos de terceros. No dejes la responsabilidad de tú, la salud de tu familia en manos de terceros. Por eso es muy importante en este momento que la información es accesible a todo el mundo, busca la información correcta para poder estar cada vez mejor. Y lógicamente la foto anterior representa que yo tenía muchísima información, pero no era la información correcta. Por eso había caído en esta trampa y tú, como yo siempre digo, siendo yo médico caí en la trampa y tú que no sabes muchas cosas de medicina, lógicamente estás muy vulnerable a caer dentro de esta enfermedad. Por eso muchísimas personas no saben que son diabéticas y están caminando por la calle, ¿sí? Y ¿quiénes pueden tener diabetes? Yo puedo tener diabetes, muchas personas se preguntan. Claro que sí, todo el mundo, todo el mundo está expuesto, ¿sí? Todo el mundo puede tener esta afección. Y lógicamente te tienes que hacer los análisis o los controles pertinentes para que tú puedas, ¿sí?, contrarrestar todo. Porque existen factores de riesgo que nos están avisando que las personas están haciendo diabéticas o dentro de muy pocos años o de muy pocos meses se van a volver diabéticas. Por eso es muy importante que siempre estés con la información para que tú puedas, ¿sí?, evitar esta enfermedad. Yo siempre, ¿sí?, uno de mis profesores me decía es preferible tener SIDA y no diabetes. Lógicamente eso me quedó siempre en claro porque dice el SIDA en este momento se puede, se puede controlar, pero la diabetes en este momento no se puede controlar. En este momento tú puedes estar viendo a la computadora, en este momento tú puedes estar caminando, en este momento tú puedes estar orinando normal, normal, pero el día de mañana puedes amanecer ciego, perder un ojo, perder un riñón, incluso perder un miembro. De la noche a la mañana muchísimas personas que están teniendo complicaciones crónicas de la diabetes. ¿Por qué? Porque no se cuidan, ¿sí? ¿Y quiénes pueden tener diabetes? Es una discusión amplia. Todo el mundo, todo el mundo puede tener diabetes. Lógicamente a más edad más riesgo, más predisposición en hombres que en mujeres, el riesgo aumenta siempre y cuando las mujeres se acercan a menos pausa, las razas caucásicas son con menos probabilidades y es genético, más que todo se heredan los hábitos de vida. ¿Sí? Más que todo se heredan los hábitos de vida. Es genético, sí, en muy poquita cantidad, pero más que todo heredamos los malos hábitos de vida de nuestros padres y lógicamente eso es lo que nos hace que tengamos más riesgo de contraer esta enfermedad que se llama la diabetes, ¿sí? Por eso es muy importante que tú entiendas y estés conectado para que sepas y tomes todos los recaudos necesarios para evitar. ¿Cómo se diagnostica? Generalmente, el diagnóstico de certeza se hace con análisis de laboratorio. Te tienes que hacer análisis de laboratorio, ¿sí? Donde si tú te haces glucemia, ¿sí? En forma casual, por ejemplo, te controlas en forma casual y la glucemia es mayor de 200 miligramos por decilitro, lógicamente tenemos que ya saber que estamos haciendo mal la cosa. Además, si tienes síntomas que nos están induciendo que tienes diabetes, lógicamente eres diabético, ¿sí? Glucemias de más de 126 miligramos por decilitro en dos oportunidades en ayudas, medidas, ¿sí? Durante el lazo de una semana, cuatro días, cinco días, en dos oportunidades y si sales mayor de 126 miligramos por decilitro, en dos oportunidades ya eres considerado una persona diabética. Y si se te hace una sobrecarga o una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Donde sale tu resultado mayor de 140 miligramos por decilitro, ya se te considera una persona diabética. Y otra de los estudios que nosotros hacemos es que se llama hemoglobina glicosilada, que si es mayor de 6,5%, ya se te considera una persona diabética. El análisis de laboratorio nos da el diagnóstico de certeza. Por eso es muy importante que siempre, cuando tú tengas los síntomas que te voy a dar enseguida, ¿sí? Lógicamente como debilidad, fatiga, cansancio, cefalea, pérdida de peso, irritabilidad, lógicamente eso hace que tú, ¿sí? Sospeches de diabetes. Por eso es muy importante entender que los síntomas son importantísimos. Las personas cuando comienzan su diabetes generalmente están débiles. Están con fatiga, están con cansancio, están con cefalea, perden el peso, están irritables. Por eso es muy importante entender también los síntomas. Tienen muchas ganas de comer, tienen muchas ganas de ir al baño, tienen mucha sed. Y estos síntomas lógicamente nos hacen sospechar que la persona se está haciendo diabética o ya es diabética. Y lógicamente hacemos los análisis de laboratorio y confirmamos el diagnóstico. Por eso es muy importante que entiendas que todos estos síntomas son muy característicos de la persona diabética. Y cómo nosotros podemos hacer una detección precoz. Existen personas que por ahí le hacemos un análisis de laboratorio en forma aislada y por ahí hay una alteración de la glucemia. Por ejemplo, en lugar de 100, tiene 105, 102, 109, 108. Lógicamente nosotros los endocrinólogos la llamamos glucemia. Tienen glucemias alteradas. No ha salido dentro del rango de normalidad, o sea, no ha salido dentro del rango de normalidad, pero sí están con glucemias en el borde. Y lógicamente estas glucemias nos están diciendo que la persona se está haciendo diabética. Si nosotros pedimos un análisis de laboratorio verificando el índice de OMA, si este índice de OMA nos sale mayor de 2,5, que es lo normal, lógicamente esta persona se está yendo hacia la diabetes. La hiperinsulina, la insulinoresistencia, la insulina de muy mala calidad. Si una persona tiene mayor cantidad de insulina, de lo normal, lógicamente esta persona se está haciendo diabética. ¿Esto qué quiere decir? Que la insulina que está fabricando su páncreas es de muy mala calidad y no está cumpliendo la función que tendría que cumplir. Otra de las cosas, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, nos inducen, son predictores de que la persona está alterando el metabolismo de la grasa. Si lógicamente este metabolismo de la grasa incluye mucho sobre el hígado y también, ¿qué va a pasar? Esta persona también está caminando hacia la diabetes. Por eso es muy importante, si tienes el colesterol alto, si tienes los triglicéridos altos, si tienes el índice de OMA alto, tienes aumento de la insulina, tienes alteraciones, seguro, seguro que te estás haciendo diabético. Por eso es muy importante que comiences a hacer los cambios, porque si tú comienzas a hacer los cambios, tienes el colesterol elevado, comienza a hacer los cambios, porque esto te va a ayudar a estar cada vez mejor. Y no solamente los cambios en cuanto a tu alimentación, sino también a tú si te estás moviendo o no, porque muchas personas son sedentarias si lógicamente el sedentarismo nos está llevando al sobrepeso, a la obesidad, y también es un paso previo a hacerte diabético. Por eso es muy importante que hagas esta detención precoz, ¿me entiendes? A través de este análisis de laboratorio, pero también, si una persona viene a mi consultorio y está con sobrepeso, yo siempre digo, estás con panza, panzón o panzona, estás con riesgo de contraer diabetes. Si una persona me dice, doctor, me hice una ecografía, tengo hígado brazo, yo le digo, tienes que hacer los cambios, porque te va a llevar a la diabetes o a muchísimas enfermedades más, porque el hígado brazo, lógicamente, es un predictor de muchísimas enfermedades, pero una de ellas es la diabetes, ¿sí? El síndrome metabólico, aquella persona que está, como se llama, con sobrepeso, que tiene panza, la cintura abdominal, mayor de 112 en el varón, mayor de 88 centímetros en la mujer, lógicamente, esta persona se está haciendo diabética, ¿sí? Además, tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, se está haciendo diabética, por eso es muy importante tomar toda esta información, ¿sí? Y que no quede en información, sino tienes que ponerte en acción para poder evitar y hacerte diabético, como te dije, diabetes, él decía, prefiero tener SID y no diabetes, porque la persona que tiene diabetes es una bomba de tiempo, no sabes qué va a pasar, ¿me entiendes? Lógicamente, ¿sí? Son personas que tienen un deterioro rápido, ¿sí? La acantosis nigricans, ¿sí? Que también nos da la detección precoz, y ahí vamos a hablar de sobrepeso, y lógicamente, hay que hablar claramente qué es el sobrepeso. Una persona que está con sobrepeso es la persona que está con un índice de masa corporal dentro, ¿sí? De los, fuera de los límites normales, lo normal es de 18,5 a 24,9. Si tú ya estás de mayor de 25 de índice de masa corporal, lógicamente estás con sobrepeso, y si tienes más de 30 ya estás con obesidad, si tienes más de 40 con obesidad mórbida. Por eso es muy importante que siempre te hagas un control de talla y peso, ¿me entiendes? Entonces, y eso te va a dar el índice de masa corporal, ¿sí? Nosotros, para una determinada talla, tenemos que tener un determinado peso, por eso es muy importante entender que el control de peso y el de talla es importante para saber si estás dentro de los rangos de normalidad, ¿sí? Entonces, ¿existe mucho sobrepeso? Claro que sí, el 53% de la población a nivel mundial está con obesidad y más del 70% de la población a nivel mundial está con sobrepeso. Imagínense, pero las estadísticas dicen que para el año 2030 esto va a sobrepasar, el sobrepeso va a estar en el 90% y las personas con obesidad van a estar en el 60%. Por eso tomemos mucha, mucha, mucha atención porque muchísimas personas se van a enfermar de este tipo de enfermedades que se llaman enfermedades cardiometabólicas. Por eso, tú tienes que tomar la información, aplicarla en tu vida para que tú seas ejemplo para tus hijos porque nosotros los médicos endocrinólogos y los médicos cardiólogos estamos muy preocupados por la salud de nuestros hijos. La obesidad infantil, el sobrepeso infantil está desbordando y está creciendo rápidamente, por eso es muy importante que tú tomes la información y comiences a aplicarla para poder ayudar a tus hijos. Entonces, importantísimo la caltoxinírica que son manchas achocolatadas a nivel del cuello, a nivel de los pliegues que nos están induciendo que esta persona está con insulino resistencia y está previo a hacerse diabético. Entonces, importantísimo, muchas madres confunden esto con mugre, con suciedad, como la llaman en muchos países y esto es un signo de insulino resistencia y también es un paso previo a la diabetes. Muchas personas consultan a los dermatólogos, pero esto se soluciona con una buena dieta y actividad física. El síndrome metabólico, toda persona, panzón o panzona, para mí, rápidamente, ¿qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar cómo está el colesterol, cómo están los triglicerios, cómo está la presión, cómo está su ácido úrico. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a también a prevenir que esta persona llegue a las enfermedades cardiometabólicas. Y las enfermedades cardiometabólicas son muchísimas. Infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, muchísimas enfermedades y, lógicamente, la diabetes. Por eso, muy importante, si tú estás con un abdomen prominente, por no decir panzón, ¿me entiendes? Entonces, estás con riesgo. Tienes colesterol alto, más riesgo. Tienes triglicerios altos, más riesgo. Tienes presión alta, más riesgo. Ten cuidado, porque te vas a hacer diabético, te puedes infartar o puedes tener otro tipo de enfermedades, incluso el cáncer. Por eso es muy importante que entiendas. Y el hígado graso, que está muy común ahora, muchísimas personas en el mundo están con hígado graso, ¿me entiendes? Y eso es debido a la mala alimentación. El hígado graso, ¿sí? No alcohólico, es por mala alimentación, por tanta comida que estamos comiendo. Y lógicamente, en esa foto representa un hígado sano que está comiendo en forma saludable y un hígado que está graso porque está, lamentablemente, comiendo comida de muy mala calidad. Y lógicamente, el hígado sufre, pero cuando se daña, lamentablemente, no hay vuelta atrás. ¿Me entiendes? Entonces, muy importante que comiences a cuidar el hígado y cuando tu hígado está graso, no solamente el hígado está con grasa, sino el cerebro está con grasa, las arterias están con grasa, los ovarios están con grasa, los testículos están con grasa y cuando hay grasa en medio de los órganos comienzan a funcionar mal y lógicamente vienen todas las enfermedades, ¿sí? Todas las enfermedades. ¿Y cuántos tipos de diabetes hay? Hay muchísimos tipos de diabetes, pero uno de los tipos de diabetes es el diabético tipo 1, o juvenil que generalmente esto sí es por un trastorno a nivel genético y lógicamente el páncreas no produce la cantidad de insulina o no produce insulina y lógicamente estas personas necesitan insulina para poder vivir, ¿sí? Ahora, la diabetes tipo 2 es la del adulto, se produce por una mala alimentación o malos hábitos de vida, generalmente es la más común, ¿sí? Y no solamente en el adulto, porque ahora también vemos niños que están con diabetes tipo 2 debido a la mala alimentación, ¿por qué? Porque los niños lamentablemente no se están alimentando bien, el exceso de comida chatarra, el exceso de golosinas, el exceso de gaseosas, está haciendo que niños, ¿sí? O personas jóvenes, adolescentes, lleguen a ser diabéticos, ¿por qué? Porque estos niños están con su repeso, obesidad, y lógicamente dañan rápidamente, ¿sí? su páncreas y lógicamente se hacen diabéticos, ¿sí? Otra de las diabetes es por cirugías que se daña el páncreas o por una infección de páncreas que el páncreas se daña y lógicamente las personas quedan diabéticas, tumores o quistes a nivel del páncreas que se hace una cirugía y esta persona queda diabética y también por corticoides, hay muchísimas personas que toman corticoides por distintos tipos de enfermedades como por ejemplo el alma bronquial, por enfermedades dermatológicas y lógicamente esto hace que las personas se hagan diabéticas, entonces muy pero muy importante entender que existe muchísima tipo de diabetes y una de las diabetes que se produce durante el embarazo que se llama diabetes gestacional que generalmente tiene mucho riesgo de que los niños nazcan grandes y lógicamente la mamá pueda perder al niño, por eso siempre te tienes que hacer el control, ¿sí? Durante los primeros tres, cuatro, primeros tres meses, los segundos tres meses y los últimos tres meses porque si tú te haces diabética durante la gestación puedes tener riesgo de perder tu bebé, por eso es muy importante entender todo esto y otra de las cosas que yo nunca deseo que las personas lleguen a esta, a este, a este nivel de enfermedad, ¿por qué? Porque si tú no haces un buen tratamiento, ya sea, no haces una buena dieta, no haces un buen régimen de alimentación, un buen régimen de actividad física, no haces bien la medicación, lógicamente vas a tener las complicaciones crónicas de la diabetes, que son estadios lamentables, ¿sí? Donde puedes dañar muchísimas, muchísimas, muchísimos órganos, pero la diabetes tiene predilección por los pequeños y medianos vasos, ¿sí? La retinopatía diabética es una de las causas de ceguera más frecuentes en todas las personas, ¿me entienden? Por eso es muy importante cuidar los ojos, el paciente diabético queda ciego, por eso es muy importante entender que si tú comienzas a cuidarte, tienes que cuidar tu retina, entonces, importantísimo entender todo esto, otra de las cosas, donde existen pequeños vasos a nivel de riñón, el nivel de riñón nosotros tenemos muy pequeños vasos y eso te produce, te puede llevar a la diálisis, puedes tener una insuficiencia renal, te lleva a la insuficiencia renal crónica y lógicamente de la noche a la mañana tienes que estar, ¿sí? conectado a una máquina de diálisis para poder eliminar todas las toxinas que produce el propio cuerpo humano, entonces, otra de las causas es la neuropatía diabética, ¿por qué? Porque lamentablemente, ¿sí? la mala circulación a nivel de los miembros inferiores daña los nervios y esto produce un adormecimiento al principio, hormigueo a nivel de los pies y luego la persona pierde la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores y lógicamente estas personas no sienten cuando se lastiman, no sienten si se pinchan con un clavo, con una aguja, con algo, no sienten y lógicamente ingresan un germen, se infectan y hacen lo que se llama el pie diabético que generalmente terminan en amputación, también daña medianos vasos y ¿dónde existen medianos vasos? A nivel del pene en el hombre, lo cual produce una disfunción eréctil y a nivel de la mujer infertilidad, vagina neurogénica, vagina seca, por eso es muy importante entender que te tienes que cuidar, tienes que tratar en lo posible de cuidarte ¿para qué? para que no llegues a las complicaciones crónicas de la diabetes porque es lamentable ver a una persona diabética con retinopatía ciega, ¿me entiendes? O ver a una persona que pierde su independencia a estar siempre conectada en diálisis, dos, tres, cuatro veces por semana, incluso todos los días le hacen diálisis, lógicamente, ¿saben qué? Son personas que no dependen de ellos mismos sino que tienen que depender de otras personas, por eso es muy importante, cuídate, el cuidado es fundamental para que tú puedas lograr salud y bienestar, la información es clave, pero todo el mundo quiere estar bien, pero lamentablemente no pueden estar bien, ¿por qué? porque no saben cómo estar bien, por eso, estar bien quiere decir ver si sentirse saludable con energía, fuerza y vitalidad, mejorar tu nutrición y promover una mejor calidad de vida, pero lógicamente todo el mundo quiere pero nadie puede, ¿por qué? porque no tiene la información correcta y lo que está haciendo que todo el mundo se enferme, es esto, la mala alimentación, la mala alimentación está haciendo que todo el mundo se enferme, todo el mundo quiere estar sano pero lamentablemente la comida es de muy mala calidad, los excesos y las deficiencias son reales, lo que tendríamos que comer no estamos comiendo y eso se llaman deficiencias y lo que no tendríamos que comer estamos comiendo en demasiada cantidad y este desequilibrio de nuestra alimentación está haciendo que el mundo se enferme, ¿sí? todo el mundo sabe que la sal hace daño, todo el mundo sabe que las grasas hacen daño, todo el mundo sabe que las harinas hacen daño, todo el mundo sabe que las calorías hacen daño pero sin embargo lamentablemente todo el mundo sigue comiendo, ¿me entiendes? ¿por qué? porque piensan que no se van a enfermar y lógicamente estos excesos que estamos comiendo hace que la gente se enferme, en un primer momento el exceso de cosas que no tendríamos que comer eso se manifiesta con sobrepeso y obesidad ¿sí? el acúmulo de grasa en distintas partes del cuerpo hace que esto se produzca un proceso inflamatorio crónico que luego trae muchísimas consecuencias y lo que tendríamos que comer sabemos que tendríamos que comer vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, aminoácidos, de agua ¿sí? estamos comiendo en muy poquita cantidad y este desequilibrio en nuestra alimentación está haciendo que el mundo se enferme por eso la obesidad ha crecido y ahora más que nunca ¿por qué? porque durante todos estos dos, tres años que hemos estado encerrados en pandemia muchísimas personas que no tenían hábitos creados de vida saludable lógicamente han comenzado a comer en forma de medida han hecho actividad física y la obesidad y el sobrepeso aumentado estábamos en un 44 punto por ciento y ahora estamos en 53 por ciento de la población a nivel mundial está con obesidad hay que ponernos ¿sí? en la conciencia que tenemos que revertir esto porque si no va a haber muchísimas personas con enfermedades ¿sí? cardiometabólicas ¿sí? y ahí estoy mostrando un mapa mundial donde muchísimas personas están con sobrepeso y obesidad en Latinoamérica también hay muchas personas sobre todo en la Argentina y en países como Chile Perú hay muchísima obesidad impresionante los diarios hablan del sobrepeso de la obesidad de las enfermedades día mundial de la diabetes estamos justamente hoy día ¿sí? estamos haciendo una campaña acá en Argentina de prevención para que la gente cuide tenga el cuidado de sus pies ¿me entiendes? por eso es muy importante que tengas la información correcta ¿sí? y la falta de nutrimentos crea ansiedad por comer y lógicamente esta ansiedad por comer hace que tú tengas síntomas inespecíficos como impurexia disminución del apetito irritabilidad la gran mayoría de gente está irritable no puede dormir está con ansiedad está con cansancio fatiga y lógicamente los trastornos inmunológicos que quedaron reflejados en la pandemia muchísimas personas estuvieron conectadas ¿sí? y muchísimas personas se han muerto muchísimas personas estuvieron internadas ¿por qué? porque teníamos trastornos inmunológicos nuestras defensas estuvieron bajas durante ¿sí? en el COVID y lógicamente muchísimas personas murieron ¿sí? y en este libro que a mí me encanta donde el doctor Luis Narro premio 90 de medicina dice salud es riqueza y es la relación entre más nutrientes tenga tu alimentación mejor vas a estar por eso es muy importante que tú comiences a aprender a cuidarte y alimentarte de forma saludable para poder tener salud y bienestar de por vida pero muchas personas me dicen doctor ¿saben qué? yo cierro la boca y bajo de peso doctor yo me voy al gimnasio y bajo de peso pero no es cuestión de bajarte peso es cuestión de cómo estás bajando de peso porque si tú bajas de peso masa muscular y bajas grasa estás mal por eso es muy importante que siempre cuando hagas un programa de alimentación siempre baje la grasa corporal total baje la grasa visceral y aumente la masa muscular si tú haces un programa que te ayude a obtener esto lógicamente estás por buen camino por eso es muy importante que siempre busques a un coach de bienestar porque nosotros los coach de bienestar siempre estamos regalando escaneos corporales para llevarte a lo ideal que tú quieres y que tengas un resultado realmente importante por eso es muy importante que guardes que guardes músculo en lugar de grasa y muchísimas personas están guardando grasa en lugar de músculo por eso importantísimo sí importantísimo entender que el músculo es capital humano más importante que tienes que guardar pero que está haciendo la gente guardando grasa en lugar de músculo porque por tanto exceso de comida chatarra importante exceso de comida chatarra por eso es importantísimo que tú entiendas que sí que tú entiendas que tienes que hacer los cambios si tú no estás bien y no te sientes bien en este momento es por todas las decisiones que tomaste en tu pasado sí entonces si no te sientes bien tienes la capacidad de crear una nueva realidad para ti y cómo poniéndote nueva información por eso la información es clave por eso siempre digo la instrucción sí con la instrucción viene la bendición por eso los felicito a las 500 personas que están conectadas porque ustedes están buscando buscando la información para poder realizar los cambios sí importantísimo entonces y lógicamente nosotros tenemos en nuestra compañía un producto que es maravilloso nuestro fórmula 1 de Herbalife y lógicamente Herbalife Nutrition se preocupa por el salud y la bienestar de las personas y es importante suplementar claro que sí y qué suplementar darle lo que tu comida tradicional no le está aportando a tus células sí todos los días tendríamos que consumir vitaminas todos los días tendríamos que consumir minerales pero nuestra alimentación actual no le está proporcionando entonces qué tenemos que hacer proporcionarle en forma de suplementación y lógicamente Herbalife es nutrición a nivel de célula y la lógica de Herbalife es darle de comer bien a tus células y tus células comienzan a funcionar bien esa es la lógica si tú le das la materia prima a tus células tus células comienzan a autorreparar y eso es lo lógico ¿me entiendes? pero lamentablemente no le estamos dando lo que realmente nuestras células necesitan y Herbalife se preocupa desde el inicio de la fabricación de los productos por eso nuestro elogán de la semilla a la mesa ¿sí? llevamos todo todo lo que realmente controlamos un estricto control de calidad en todos nuestros productos lógicamente más de 290 testeos para que el batido fórmula 1 salga a tu mesa ¿sí? por eso es muy importante entender que nosotros tenemos un programa de nutrición básica que todo el mundo tendría que consumirlo ¿por qué? porque todo el mundo tiene células y todo el mundo necesita nutrimentos todo el mundo necesita nutrición y Herbalife es nutrición para tus células y lógicamente si tú comienzas a entender esto nosotros tenemos un desayuno saludable que te proporciona absolutamente donde nosotros tenemos un batido nutricional que le da desde la A hasta la Z todo lo que la célula necesita la célula necesita vitaminas tiene vitaminas tiene minerales también tiene minerales tiene proteína también tiene proteína el batido fórmula 1 nutre a tu célula y lógicamente ¿quién necesita nutrición? desde el más pequeño hasta el más grande desde el más sano hasta el más enfermo todo el mundo necesita nutrirse todas las células necesitan nutrirse todas las personas que tienen células necesitan nutrirse tú tienes que tomarte un batido todos los días de Herbalife no solamente tú sino también tus hijos por eso es muy importante que consumas nutrición Herbalife además es la comida más saludable que hay y lógicamente el segundo producto de importancia que nosotros tenemos es la bebida de aloe vera todos los días cuando comemos comida de muy mala calidad ¿sabes qué dañamos? el aparato digestivo la microflora la microbiota y lógicamente hay un desequilibrio en la flora intestinal y se producen la gran mayoría de enfermedades hoy se están estudiando que todas las enfermedades autoinmunes se producen por el exceso de comida chatarra que daña la flora intestinal que daña nuestro aparato digestivo y lógicamente nosotros tenemos un producto que es el producto de aloe vera que te ayuda a rejuvenecer restablecer sobre todo la flora intestinal las brillosidades intestinales hace que se movilice el intestino y lógicamente tenga el bienestar a nivel digestivo y tenemos un producto que es el té quemador de grasa que te ayuda a darte energía quemándote la grasa actúa por termogénesis además es un potente antioxidante hace que tu célula se mantenga cada vez más joven ¿quién quiere tener células jóvenes? todo el mundo pero lamentablemente al no tener el conocimiento al no tener la información no sabes cómo mantenerte joven nosotros tenemos este té que es un potente antioxidante todos los días los seres humanos mientras piensan mientras trabajan mientras ven la novela estamos haciendo un trabajo y lógicamente ese trabajo hace que en nuestras células se acumulen sustancias que se llaman radicales libres estos radicales libres inundan a la célula y la torna envejecida llega un momento que la célula está inundada de radicales libres y lógicamente las células se mueren ¿me entienden? y cuando se mueren una cierta cantidad de células vienen las enfermedades entonces si tú te tomas este té que es un potente antioxidante atrapan al radical libre lo neutralizan y hace que tus células se mantengan jóvenes esa es la ¿sí? la terapia anti-edad para que tú estés cada vez más joven y lógicamente yo dije el capital humano más importante es conservar nuestro músculo ¿y cómo conservamos nuestro músculo? consumiendo la cantidad adecuada de proteína y nosotros tenemos un sinnúmero de proteínas de alta calidad de máxima pureza y lógicamente para poder conservar la masa muscular o ganar masa muscular si la hemos perdido por eso es muy importante que comiences a tomar el desayuno nutritivo de Herbalife que te va a ayudar a estar cada vez mejor también sirve para la buena nutrición en primer momento pero también sirve para el control de peso la persona que quiere bajar de peso baja la persona que quiere subir de peso sube lógicamente a medida que lo vas tomando te vas a sentir cada vez mejor y esto es lo más importante para todas las personas diabéticas si tiene un bajo índice glicémico o sea acto para personas diabéticas acto para personas que tienen síndrome metabólico ¿por qué? porque no dispara el funcionamiento del páncreas no libera insulina por eso es muy importante que es un producto con índice glicémico bajo ¿sí? yo recién acabo de llegar de Perú y en la portada del batido ahí dice avalado por la sociedad de nutrición de Perú realmente fantástico porque muchos nutricionistas ya saben que esto lo puede consumir una persona diabética y eso me torna a mí muy feliz y lógicamente tú lo tendrías que consumir todo el mundo tiene que consumir nutrición Herbalife y lógicamente Herbalife cumple dos leyes la ley de etiquetado y la ley de megadosis ¿qué quiere decir? que todo lo que está en etiqueta está dentro del producto y la ley de megadosis que tú te puedes tomar todo el batido y no va a pasar absolutamente nada lo único que sí vas a estar derrochando muchísimos nutrientes y lógicamente vas a perder dinero ¿por qué? porque uno tiene que tomar de acuerdo a lo que te diga tu coach de bienestar ¿sí? todo el mundo puede consumir claro que sí todo el mundo lo puede consumir vienen de muchísimos sabores vainilla, chocolate hay muchísimos más de treinta y tantos sabores en todo el mundo ¿sí? y es fácil de preparar no solamente es fácil de preparar sino también es la comida más nutritiva que existe en el mundo y además es la comida más económica que existe en el mundo un batido nutricional de Herbalife en cualquier parte del mundo te sale aproximadamente unos acá en la Argentina a nosotros aproximadamente nos sale cuatro dólares cinco dólares es baratísimo a comparación de una comida ¿sí? en otro lugar por eso es muy importante entender que si tú comienzas a tomar el batido de Herbalife ¿sí? el desayuno de Herbalife ¿sí? el batido te va a salir realmente un dólar con treinta si incorporas el aloe un dólar más si incorporas el té un dólar más si incorporas un desayuno por cuatro dólares un desayuno completo realmente tienes que visitar los clubes de bienestar los clubes de nutrición porque realmente ahí nosotros te vamos a ayudar a que tú creas el hábito para que vuelvas y seas una persona satisfecha con los productos realmente es importante y ahí tenemos el respaldo científico médico de lo mejor el doctor Luis Narro primero de medicina el doctor David Hibre el mejor nutricionista del mundo el doctor Gary Esmol la persona que más sabe de Alzheimer el doctor John Hayes que junto con Renaldo se unieron para hacer un producto que se llama el CR7 que realmente lo promociona Ronaldo el mejor jugador del mundo y tenemos un consejo de nutricionistas y médicos de muchísimas especialidades que asesoran a todos los coches de bienestar para que nosotros te demos la información más importante que tú tengas para que puedas tener un resultado realmente espectacular y junto a ellos un consejo de nutricionistas que nos ayudan a preparar distintos platillos hemos estado recién con la doctora Susana Susana Bauerman realmente ha sido increíble su entrenamiento nos ha dado unas recetas espectaculares y qué te hace en cómo te apoya Herbalife te aporta todos los nutrientes macronutrientes micronutrientes grasas saludables carbohidratos saludables proteínas vitaminas minerales oligoelementos fitonutrientes lógicamente si tú comienzas a consumir los productos no solamente vas a tomar un licuado sino que se preparan un sinnúmero de recetas que son riquísimas he venido probando panqueas he venido probando pizzas he venido probando muchísimas recetas realmente con nuestros productos por eso es muy importante que comiences a integrarte dentro de la comunidad de vida activa de la compañía Herbalife porque te vamos a enseñar a lograr un hábito de vida realmente activo y saludable para que tú puedas lograr el resultado que tú te has propuesto y también tenemos productos para todo nutrición específica si tienes huesos tenemos un producto que se llama Estracal para mí es fabuloso y yo siempre digo saben que toda mujer necesita nutrirse mejor ¿por qué? porque la mujer menstrua pierde nutrientes cuando la mujer gesta pierde nutrientes y cuando la mujer da de lactar pierde nutrientes entonces necesita nutrirte para que tú no sufras fracturas en tu edad adulta tienes que consumir Estracal si quieres tener concentración para aquellas personas que quieren estudiar tenemos un producto que se llama NRG aquellas personas que tienen colesterol triglicéridos y grasas elevadas tenemos un producto que se llama el Omega 3 Herbalife que te ayuda a mantener niveles de grasa dentro de los límites normales si tienes problemas digestivos tenemos una fibra activa que nos ayuda a estar cada vez mejor y lógicamente uno de los productos estrellas es el multivitamina que te ayuda a fortalecer tu sistema inmune y lógicamente eso hace que seas una fortaleza que tu cuerpo sea una verdadera fortaleza y se pueda defender de todas las adversidades que lógicamente estamos en el día a día ¿sí? y que es lo que nosotros queremos es que tú crees hábitos de vida saludable que te den salud y bienestar de por vida no es bajar de pesos amigos es crear hábitos de vida saludable porque si tú creas hábitos de vida saludable lógicamente vas a tener salud y bienestar de por vida ¿sí? y a través de tu ejemplo vas a poder ayudar a más personas sobre todo a tus hijos a tu familia y a todo tu círculo de influencia y lógicamente gracias a poder integrar mi comunidad de vida activa saludable he tenido resultados realmente increíbles en este momento tengo 52 años estoy marcado de la tome todos los días hago actividad física todos los días consumo mis productos y realmente me siento fantástico ¿sí? y gracias a buscar la información lógicamente encontré la información ¿sí? agradezco al chico de 21 años el señor Diego Chapedi que gracias a esta foto me inspiró él abrazado con el premio Nobel de la medicina cuando llegó a mi consultorio y me dijo qué lástima que siendo usted médico pudiendo ayudar a muchas personas no lo quiere hacer usted no me cree a mí pero miren sabe que recién acabo de llegar de una capacitación con el premio Nobel de medicina yo dije este es un fanfarrón realmente es un fanfarrón ¿cómo un chico de 21 años va a estar con el premio Nobel de medicina? pero dicen que una foto vale más que mis palabras me sacó esa foto y esa foto fue convincente ¿para qué? para que yo comenzara a tomar los productos no me quería dejar evaluar no me quería hacer mi escáner corporal y lógicamente gracias a esa foto comencé a tomar en sello esto comencé a tomar los productos me comprometí con mis resultados y lógicamente ¿saben qué? ha cambiado mi vida por completo agradezco a mi patrocinador ahí está el doctor Héctor Raúl Reynoso y a todo el liderazgo por darme la información poderme haber cambiado la mentalidad para poder ayudar a cada vez más personas por eso es muy importante integra tu comunidad agradecele a tu cobre de bienestar porque él está buscando tu mejor resultado y a través de tus resultados tú vas a ser ejemplo para tus hijos para tu familia y para todos tus amigos ¿sí? siempre me dijeron ¿sabes qué Henry? el tiempo va a dar la razón al que la tiene ¿sí? han pasado 17 años que comencé a consumir los productos al principio emocionado con mi resultado quería compartirlo con todo el mundo pero todo el mundo me decía no, 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 no pero ¿saben qué pasó? en una capacitación me dijeron Henry ¿cada vez qué va a pasar? el tiempo va a dar la razón al que la tiene yo hace 17 consumo 17 años consumo los productos realmente con energía vitalidad y gracias a la recomendación estoy viviendo un estilo de vida increíble acabo de salir de mi sexta vez de vacaciones y realmente en el año y realmente me siento extraordinario me he podido capacitar con las mentes más brillantes dentro del campo de la nutrición humana y estoy con el doctor David Heiber con el mejor nutricionista del mundo estoy con el doctor Luis Narro premio Nobel de Medicina y realmente gracias a sus enseñanzas he podido cambiar mi mentalidad ahora no soy uno de los médicos que cura soy un médico que previene y me encanta darle información para que tú también puedas lograr mi bienestar y lógicamente he podido asistir a una de las plantas de mayor producción de los productos Servalite y junto con muchísimas distribuidores hemos podido conocer y estamos totalmente convencidos que los productos Servalite han ayudado a muchísimas muchísimas de vida muchísimas gracias por la invitación gracias Juan Carlos gracias a todas las personas que están conectadas les quiero dar este consejo si ustedes quieren ser bendecidos primero agradezcan sean agradecidos saben que muchísimas personas no están en este momento debido a esta pandemia y tú estás presente agradece todos los días agradece muchas personas no son agradecidas se levantan hace calor se levantan hace frío se levantan y están quejándose no te quejes la queja trae pobreza lo que tienes que hacer es agradecer el día agradecer todo lo que tienes y lógicamente segundo busca la instrucción porque a través de la instrucción viene la bendición si Salomón no pidió dinero pidió sabiduría y a través de la sabiduría vino todo y luego comprometete el compromiso abre puertas de bendición no es semi comprometido una pareja que no está comprometida lógicamente se divorcia se separa una persona que está comprometida es bendecida comprometete con tu resultado comprometete con tu salud por eso es muy importante y luego todas las cosas que hagas hazlas con amor porque a través del amor vas a comenzar a irradiar a través del amor vas a comenzar a atraer y a través de los sentimientos vamos a atraer muchísimas personas como uno para poder ayudar y hacer un mundo más saludable y feliz si agradece instruyete comprometete y haz las cosas con amor les deseo todo lo mejor muchísimas gracias Juan Carlos muchísimas gracias a todos los conectados y les deseo lo mejor en su vida éxito gracias gracias Henry wow increíble bueno yo creo que de todo lo que estamos aquí pues fíjate no solamente somos 500 personas tenemos la sala número 2 que hay alrededor de unas 300 personas y tenemos inclusive en YouTube que hay ahorita alrededor de unas 200 personas también y hay gente que lo lo va a estar viendo ahora una vez que ya terminemos hay gente que lo va a estar viendo el día de mañana también o sea que esto es para rato de verdad que Henry muchas gracias gracias por ese toque personal de esa emoción de ese cariño de esa calidad de verdad espectacular yo creo que todo el mundo aquí va a salir tomando el producto verdad aquellos que no lo están tomando hoy van a hablar con su coach de bienestar para decirle hey dónde están los productos que yo los quiero ya de verdad que sí eso solamente toda esta emoción que nos dio Henry solamente quiere decir es resultado toma el producto y habla con la gente ahí lo han visto perfectamente como goza de esos resultados ¿no? y precisamente también de lo que ha mostrado simplemente es años conociendo cómo funcionan teniendo esos resultados y cada vez más gente muchas gracias nuevamente Henry de verdad que por tu valioso tiempo en cualquier momento te vuelvo otra vez a llamar para entonces que nos des otro entrenamiento de verdad que sí espectacular sí claro que sí claro que sí Juan Carlos sí hay entrenamientos espectaculares osteoporosis artrosis montón ya vamos a hablar de eso bueno gente muchas gracias fíjense una cosa muy importante aquellos que están por primera vez ponte en contacto con tu coach de bienestar dile de una vez que quieres comenzar tenemos el reto de cinco días el reto de la maratón de diez días y tenemos el reto de veintiún días lo importante es que empiezas a tomar el producto empiezas a obtener el resultado y busques tu mejor versión esa es la cosa esa es la parte más importante así que bueno tenemos ahorita en media hora en el en mente creativa ¿verdad? tenemos mujeres emprendedoras para aquellas chicas para aquellas amas de casa para aquellas profesionales que están trabajando pero que les gustaría ganar un dinero extra aquellas personas que están estudiando y les gustaría también ganar un dinero extra tenemos en media hora nueve y media de la noche hora de Venezuela ocho y media de la noche hora de Colombia y Panamá y siete y media de la noche hora de Centroamérica tenemos ahorita mujeres emprendedoras va a estar una chica espectacular con excelente resultado en el producto en la parte económica ella se llama Sofía Ruiz así que no te lo puedes perder nos vemos hasta el próximo martes en el taller de salud y bienestar buenas noches gracias Henry hasta luego chao Juan Carlos chau chau